Estimadas y estimados, bienvenidos y bienvenidas a este novedoso seminario enfocado sobre la educación, la justicia social y la paz fundamentalmente en sus distintas representaciones como concertado entre el comité científico y organizador que caracteriza ese evento de cientificidad internacional conjuntamente entre el CELEI de Chile, nosotros del IELIT que represento como director de Italia en Milán y RIUL que apoya y promueve ese relevante encuentro de intercambio internacional. Mi intervención, que realmente quería ser breve, intentará dar otros y distintos estímulos para reflexionar activamente sobre lo que necesitamos hoy en día cuando hablamos en el caso específico de pedagogía, de educación y de literacidad fundamentalmente. Nosotros hacemos parte en ese momento de una sociedad en continuo cambio, cambio climático, cambio social, cambio económico. Pensemos, no, en las monedas, en los sueldos que de sueldos de papel de efectivo se han convertido en digital. Antes existía una forma monetaria que nosotros podíamos conocer y ahora hasta hemos llegado a las criptomonedas, algo que muchos desconocen, que se nombran como Bitcoin, altcoin, todo un sistema monetario que muchas veces tampoco conocemos pero estamos empezando a utilizar. Y junto a todos estos cambios llega lo más fuerte, el cambio educativo, el cambio pedagógico. De qué manera, cómo ha llegado, cómo nos damos cuenta de la existencia de ese cambio y sobre todo qué podemos hacer para que el cambio sea positivo y no negativo. Como a veces quieren muchas partes para crear reales dificultades en las personas que se están formando, que serán parte de una evolución propositiva y dinámica. Nosotros necesitamos empezar de una reflexión que surgió además con Sócrates. Sócrates nos decía que nuestra vida representa una búsqueda continua. Y entonces podemos deducir que nuestra vida existe en cuanto nosotros estamos siguiendo y persiguiendo la búsqueda de lo que es para nosotros la vida, cómo poder dar sentido a la vida que estamos viviendo. Y a veces, pensando también, los debates más recientes, también a nivel político, que se trabajaron en distintos entornos europeos y no europeos, desde el caso más reciente, de los años 70, 80 de Freire, a lo que desarrolló anteriormente Montaigne, cuando escribió el ensayo de la vanidad. ¿Por qué citar Sócrates? ¿Por qué citar Montaigne? ¿Y por qué Freire? Estas son las bases. Cuando nosotros nos encontramos en un entorno que pueda ser escolar, social, académico, administrativo, jurídico, económico, nosotros estamos actuando como actores fundamentales para que ese sistema exista. Pensemos, por ejemplo, cuando en la dinámica educativa. La dinámica educativa, no obstante, exista la evolución de las herramientas, en el caso de las herramientas electrónicas, y que se hable en distintos casos de otras herramientas, en Italia se empezó al principio de los 900 con el método científico de Mario Montessori. Pero también podríamos referirnos a todo lo que escribió sobre el método Descartes. Descartes es cuando escribió el porqué de la existencia de un método en su ensayo más conocido, que es el discurso sobre el método. Algo fundamental que nos obliga a entender y dudar de las relaciones que tenemos a diario. No solamente con las personas que nos rodean, sino con el sistema que de alguna forma intenta encajarnos dentro de una estructura. Nosotros somos las variables de ese sistema. Y eso es algo imprescindible. ¿Qué queremos decir? Lo que estoy diciendo en ese momento es que cuando hablamos de educación existe aún hoy en día una relación dialógica, dialogante, entre por lo menos dos partes, el docente y el dicente. A veces se intenta decir que la relación ya no es dialógica entre dos partes, sino es una relación que se desarrolló entre uno y muchas personas más, como puede ser el caso de ese seminario. Una persona que está hablando y muchas más personas que están compartiendo lo que se está diciendo, que están dudando, que están criticando, que están escribiendo sobre esto. Y por qué no, que están animando a nuevas líneas de investigación. Esa es una parte fundamental. Pero necesitamos tener en cuenta que aún hoy en día, en la mayoría de los casos, la relación sigue siendo dialógica entre dos partes. Y la lección sigue siendo frontales. La relación dialógica existe en la escuela, existe en la familia, existe en el grupo de los pares. Así que solemos hablar de una persona a otra persona o si estaba en un congreso de uno a muchos. Pero en el caso del diálogo de uno a uno, cuando es en presencia o a distancia, y en el caso del diálogo a distancia, las dos personas tienen las mismas herramientas para poder contestar en tiempo real, entonces es posible que se realice un diálogo según las características propias de ese tipo de intercambio. Pero, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Cuando existe y se activa ese diálogo entre las dos partes, una emite un mensaje y la otra lo recibe y lo está elaborando de alguna forma. Eso pasa cuando el maestro o la maestra, el profesor o la profesora, o quien interactúa en ese momento en la clase, habla con los estudiantes. Y entonces, sugiere, ayuda, fomenta el logro de un aprendizaje. Eso se puede hacer de distinta forma, pero todo empieza con un estímulo. El estímulo del docente será lo de lograr un determinado tipo de aprendizaje. Entonces, si nosotros queremos que el aprendizaje sea crítico y que llegue a un nivel de complejidad de abstracción elevado o superior, como dice el mismo Moren, es necesario que se trabaje la misma tarea docente desde distinta perspectiva. Pero eso, ¿cómo influye en todo lo que decimos? A partir del diálogo de la docencia, en ese caso, que tenemos a diario en nuestra clase, en nuestro debate, en nuestro foro, en nuestros congresos, o que intentamos transmitir a través de los libros que escribimos, de los libros que leemos también, nosotros estamos animando a otras personas que sean parte crítica de un escenario. Como os decía al principio, nosotros somos las variables de un sistema. Nosotros nos encontramos en un sistema, en un macrosistema. Ese macrosistema puede ser la realidad. Dentro de la realidad hay otro microsistema, que es lo de la virtualidad. La virtualidad no es otro macrosistema. Es un sistema más pequeño que existe porque existe la realidad. Eso significa que si es realidad, no hay virtualidad. En el sentido de que nosotros la conocemos. Estamos hablando de virtualidad como sistema o conjunto de herramientas electrónicas que permiten la existencia paralela de vidas que no son materiales. ¿Qué significa? Oníricas. Realmente sí, es una representación de nuestros ideales oníricos. Pensemos que de cuando Internet empezó a difundirse, la misma asociación de psicología y de psiquiatría empezó a analizar a los usuarios de Internet como personas afectas y enfermas, caracterizadas por una nueva enfermedad, la del Internet, del uso y del abuso del Internet. Entonces existe el macrosistema de la realidad y el microsistema de la virtualidad. Los dos incluyen a nosotros como variables internas, variables no predecibles. Esto es lo que se está intentando estudiar a través de la inteligencia artificial. O cada vez que vosotros o cualquier persona esté utilizando una aplicación de los grupos mayoritarios, como Facebook, como Twitter, como cualquier tipo de aplicación que permita un intercambio de distinta forma a través de herramientas electrónicas. Ese es fundamental tenerlo en cuenta porque hay que saber que cada vez que se comparta una imagen, cada vez que se comparta un vídeo como yo estoy haciendo ahora y se ponga en Internet, distintas máquinas, distintos códigos, empiezan a analizarlo en el sentido en el sentido en el sentido en que se irán buscando informaciones sobre lo que estoy diciendo, sobre la imagen que se está viendo, cómo se puede descomponer la imagen, de qué color somos, cómo nuestro sonido da un sentido a nuestra imagen. Y de esa forma trabajan las inteligencias artificiales, todo lo que está detrás, como machine learning, etc. Pero esto es más profundo y ahora no vamos a desarrollarlo. Necesitaría un congreso por sí mismo. Es importante tener en cuenta que sin nosotros no existiría el microsistema de la virtualidad porque mientras los filósofos griegos nos decían que existe un mundo de las ideas y el mundo de las ideas otros filósofos después profundizaron. Pensemos, por ejemplo, a Schopenhauer o pensemos anteriormente a las ideas platónicas. El mundo de las ideas es un mundo ideal y en una estricta relación y contraposición al mundo de las ideas se creó un mundo hecho por materialismo, sin materialista. Entonces, enfocado en la certidumbre del objeto. Nosotros representamos, pensemos en una estantería. Nosotros representamos los libros de una estantería. Bien, la estantería representa nuestra realidad. Las diferentes cajas o compartimientos o espacios que encontramos en nuestras estanterías o divisorios en nuestra estantería son lo que representan los diferentes microentornos, microrealidades, como puede ser. Hay un macroespacio, que es eso de la realidad, macroproyecto y concepto, y hay una parte micro que ya empieza a ser la virtualidad. Entonces, en una caja vamos poniendo, tenemos la virtualidad, en otra caja tendremos las amistades, en otro espacio tendremos los amigos de Facebook, en otro espacio los contactos de Twitter, en otro caso los seguidores de Instagram. Y así, siguiendo. Nosotros vamos encajando conceptos y especificidades dentro de una enorme estantería. Como la pedagogía de la literacidad, que es el tema fundamental de lo que os estoy diciendo, encaja y favorece la comprensión de ese entorno. Pedagogía de la literacidad nace de una base fundamental. Nace desde la necesidad de entender y de fomentar el desarrollo de la literacidad a través de las metodologías educativas. La pedagogía estudia en sí mismo las teorías educativas. La pedagogía es la ciencia de la educación. Y tiene su base en las teorías y la metodología. Y el desarrollo de estas teorías se reconoce como didáctica. Y nosotros lo sabemos. Entonces, la pedagogía es la base fundamental de la educación. Y nosotros necesitamos de esa base para educar personas que sean competentes en literacidad. ¿Pero qué es la literacidad? Literacidad no es literacy, como estamos acostumbrados a entender por parte de libros e investigaciones estadounidenses o ingleses también. Literacy, en su especificidad, es una habilidad. Es lo que corresponde en el idioma español a la alfabetización. Y en italiano también corresponde a la alfabetización. Pero, ¿cómo se distingue la literacidad de la literacidad, por ejemplo? La literacidad es una habilidad. Entonces, yo me convierto en una persona hábil en el uso y el utilizo de un código. En ese caso, el código más difundido es el alfabeto. El alfabeto, o si yo también tengo mayor interés en el uso de los números, utilizaré otros códigos. Los códigos numéricos. Y en ese caso, utilizaré los números. Pero los números podrán ser de dos tipos, fundamentalmente. O son árabes o son romanos. ¿Qué significa? Significa que la alfabetización se puede enfocar en una especificidad. Nosotros podemos aprender, desde pequeños, distintos códigos, distintos alfabetos. Pero, al final, cuando llegamos a ser adultos, sabemos utilizar pocos y sabemos reconocer casi ninguno. Solo los básicos que nos enseñaron de cuando hemos entrado en la escuela. Y ese es el problema real. ¿Por qué? Porque cuando estoy alfabetizado, se reconoce. Se dice, sabes leer, sabes escribir y sabes hacer los cuentos. Ser es capaz también en matemática y en el idioma y en la lectura y en la escritura. Esa es una persona alfabetizada, ¿no? Pero, muchas veces, la alfabetización y todo lo que concerne, no permite lograr las competencias. En el 2000, en Lisboa, en Europa, en Portugal, se reunieron los distintos países de la Unión Europea y acordaron que tenían realmente que existir distintas competencias básicas. Que cada país tenía que lograr para poder decir que un país era competente y que sus ciudadanos eran independientes, autónomos, críticos y capaces de hacer lo que deben en autonomía, sin depender de nadie. Realmente estamos en 2019 en este caso. ¿Qué ha pasado? Que no se lograron las competencias. Eso es grave. ¿Por qué? Porque han pasado casi 20 años y aún nos estamos preguntando en cómo lograr la competencia del idioma nativo o la competencia digital. No se están desarrollando según los requisitos necesarios para lograr una competencia, sino para lograr habilidades. Cuando nosotros aprendemos nuestro idioma, estamos desarrollando una habilidad específica que se puede reconocer en la habilidad del idioma nativo. No es una competencia. La competencia del idioma nativo llegará en el momento en que nosotros seremos capaces de utilizar nuestro idioma y de discriminar a los otros. Discriminar no significa decir que los otros están peores o mejores que los nuestros, sino reconocerlo, valorar las características y valorar las diferencias. Es un concepto positivo. La competencia, entonces, es lo que caracteriza a la literacidad. La literacidad nace de un entorno que es lo del Centroamérica. En su caso se está desarrollando, en su especificidad, yo la estoy desarrollando también conjuntamente entre Italia, España y México, en la Universidad de Guadalajara, junto al IELIT. En la Universidad de Guadalajara hemos organizado una maestría sobre literacidad. Esto porque es necesario pensar a la literacidad como competencia transversal e interdisciplinaria. Porque la literacidad tiene su base en la pedagogía, tiene referencias en la neurología, tiene referencias en la lingüística, en la semiótica, en las evaluaciones cualitativas, cuantitativas y más. Entonces, ¿qué? ¿Cómo la literacidad nos puede ayudar? Literacidad es el logro de una competencia. Las personas que dominan esa competencia de literacidad se dan cuenta, saben utilizar distintos códigos, saben aplicarlos a contextos, lugares, entornos no usuales. Pensemos a la mala costumbre que tenemos con los libros. Los libros para nosotros tienen una forma específica, que es la de ladrillo, la de un cuadrado, a veces, pero son más raros. No estamos acostumbrados en pensar en libros de forma triangulares o libros de forma circulares. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a leer en una forma específica. Veamos nuestra tableta que estamos utilizando a diario estos días. ¿Qué forma tiene? Tiene exactamente la misma que puede tener nuestro libro. Veamos nuestros smartphones. ¿Qué forma tiene? La misma, un ladrillo más pequeño. ¿Por qué el libro electrónico, por ejemplo, tiene dificultad en difundirse? No porque no sea útil, no porque no sea barato, no porque no sea una mejor solución para llevar mucho el libro sin tener una carga a nivel de peso, sino porque el libro electrónico nos sugiere una interpretación distinta del texto. Nosotros no estamos acostumbrados a leer de arriba a abajo, verticalmente. Nosotros estamos acostumbrados a leer de una página a otra, horizontalmente. Así que la disposición vertical del texto en un libro electrónico cambia también el interés del lector hacia algo que ya no es un libro. Un error fue también el nombre del libro, porque el libro electrónico no existe. Son distintos archivos, se habla de informática. ¿Y cómo la literacidad es necesaria e imprescindible en toda esta parte? La literacidad nos permite darnos cuenta que, como parte de esas estanterías, somos nosotros realmente que decidimos qué libro ponemos y dónde los ponemos. Si hacemos parte de una estructura y somos conscientes que la estructura donde estamos en ese momento nos está caracterizando, que estamos comprando unos objetos porque no nos interesan. Lo estamos comprando porque otros lo tienen. Ser dependientes de una moda no nos hace más originales o originales cuanto otros. No nos hace iguales que otros. Y nosotros con la literacidad estamos intentando permitir que las personas reconozcan sus diferencias y las promociones que animen a otros para que sean diferentes. En una realidad donde todos somos iguales, no tiene mucho sentido intentar hacer algo nuevo. ¿Por qué? Porque si somos todos iguales y todos tenemos el mismo gusto, todos tenemos los mismos intereses, nunca se logrará ir más allá de lo que estamos haciendo. Y cada invento tiene algo nuevo respecto al pasado. Cuando, por ejemplo, se empezó a dudar de la belleza, cuánta antigüedad, cuántos estudios, cuánta historia tenemos sobre el concepto de belleza, sobre lo que era el bello. Y al final que hemos logrado decir que es individual, que hay un concepto de belleza que cambia en cada persona. Y se han necesitado años, décadas, siglos para lograr esto. Pero, ¿por qué se tarda siempre mucho? Porque a veces la historia se repite. Y la historia se repite cada vez que no se estudia. Y no se estudia porque no se comprende lo que se está leyendo y no se comprende lo que se está leyendo porque no se domina una competencia de literacidad. ¿Qué significa que se nace ya con una competencia? No, hay que desarrollarla. Hay que formar a los docentes, hay que formar a las personas. Hay que permitir que las personas se conviertan en sujetos, seres humanos independientes. Que no necesiten, que no dependan de su smartphone. Que no se consideren perdidos si no tienen batería. Y que se les apaga el mapa que tienen en ese momento encendido. Son personas que saben preguntar, que saben hablar con los demás, que intentan desarrollarla, que Goleman, por ejemplo, llamó empatía. Y el Dalai Lama desarrolló también como un sentido de compasión. Pero compasión no como necesidad exclusiva de ayudar al más pobre. Como capacidad de entender, como mejora de la empatía misma. La compasión no significa que nos tengamos que reconocer como mejores respeto a los otros. Que tengamos que valorar lo que nosotros tenemos. Y que tengamos que aportar a la comunidad lo que la comunidad necesita. Como, pero a veces nos pensamos, no tenemos tiempo, no tenemos dinero. La comunidad nos ayuda con el tiempo, con el dinero. La comunidad se ayuda con las acciones. Si nosotros, por ejemplo, leemos un texto, leemos un libro y queremos contárselo a otros, tenemos distintas posibilidades. Podemos cantar, podemos escribirlo, podemos pintarlo. Podemos ir por la calle contándolo, podemos dramatizarlo, hacer una obra de teatro sobre un texto que nos gustó e interpretarlo en una forma más nueva, distinta, emocional. Empatizar no significa probar la misma emoción positiva o negativa de la persona que estamos intentando entender. Empatizar, empatizar, significa percibir lo que el otro está pasando y traducirlo en una posibilidad de crecimiento de nosotros mismos. Esta es Pedagogía de la Literacidad. Pedagogía de la Literacidad también es un libro que se publicó con la Universidad de Guadalajara junto al proyecto Letras para Volar. Y hace parte de ese enorme entorno. Esperemos también que pronto se pueda difundir gratuitamente para que llegue a todos. Otro libro que personalmente yo desarrollé en estos distintos momentos antes de llegar a una Pedagogía de la Literacidad fue esto, que se los enseño. Humanidad y complejidad. Es un texto básico que desarrollan las razones, los modales y las teorías que permiten a que humanidad y complejidad se acerquen. La complejidad no es sinónimo de complicado, de difícil. Complejidad es sinónimo de estructurado, nivelado. La complejidad se desarrolla en distintos niveles. Nuestra estantería también se desarrolla en distintos niveles. Pensemos, por ejemplo, como decía también Waslawick, cuando hablaba de la disposición a nivel de marketing de lo que encontramos. Nos decía también que los objetos que encontramos en los lugares donde vamos habitualmente a hacer la compra. Y podéis fijaros en cualquier lugar donde haya detrás un estudio de comunicación semiótico y finalizada que vosotros podáis comprar lo que realmente la empresa quiere que compráis. Lo vais a encontrar a vuestra altura. Delante de vuestros ojos vais a encontrar siempre los productos que se quieren que se compren. Más bajos se encontrarán los que ya no tienen tan interés. Y los más altos, los que a veces no se llegan, se miran pero no se compran. Pero llenan un espacio. Lo mismo pasa con la estantería. A nuestra altura solemos poner los libros que más fácil y con más interés leemos a diario. Más bajos a veces los que ya están leídos pero nos interesan de vez en cuando. Y arriba solemos poner lo que aún tenemos que leer o lo que lo tenemos ahí para alcanzarlo algún día. Literacidad es entender cómo una estructura exista y cómo las personas pueden y deben actuar respecto a una estructura sin quedarse en una posición desfavorable de peones. Entonces, nosotros somos las partes funcionales de la estructura. Sin nosotros la estructura cae. Y entonces nosotros somos también los sujetos, los seres humanos son las variables que la estructura intenta entender para mejorar el entorno mismo. La naturaleza, vemos cómo está, qué está pasando hoy en día. Que de repente hay lluvias enormes que empiezan tormentas en momentos inaspectados y ya no son tan previsibles como antes. Porque nosotros utilizando una determinada, consumiendo también determinados alimentos, utilizando un tipo distinto de objetos, desarrollando otras necesidades, hemos empujado hacia la destrucción de nuestro entorno, de nuestra naturaleza. Y esto está cambiando, está cambiando todo el ecosistema. Lo mismo pasa con nuestras relaciones, ¿no? Se hacen bromas y viñetas a diario sobre la falta de comunicación de cuando se utiliza el smartphone durante la comida, durante las clases en la escuela, la clase en la universidad. En cualquier lugar hay personas que están utilizando un smartphone y que si le preguntamos cuál es el último libro que han leído o no leyeron ningún libro o no se lo recuerdan y tampoco se recuerdan la historia. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestra memoria pierden lo que la misma Wolf subraya como plasticidad mental. Nosotros necesitamos mantener un ejercicio, entrenar nuestro cerebro para que sea funcional. Vemos también los estudios más recientes que se están haciendo ahora en Italia también. En Perú ya se acaba de ganar un proyecto enorme sobre el Parkinson, el estudio del Parkinson. Cuando el cuerpo, la parte biológica de las personas empieza a decomponerse, no hay nada más relevante que una comunicación activa con las personas que están sufriendo de esa ausencia de relaciones que después tiene detrás todo estudios biológicos y fisiológicos, claramente. Pero se reconoce una parte activa en el estudio continuo, en el informarse, en el dialogar con los demás. Libertad no significa exclusivamente poder viajar de un lugar a otro. Las personas libres, como reconocía Freire, son personas capaces de utilizar su conciencia en autonomía, capaces de dudar, de poder activar acciones finalizadas al logro de una completa independencia. No significa que tengamos que vivir solos, significa que tengamos que ser conscientes de nuestras posibilidades. Y a partir de nuestras posibilidades, favorecer la mejora de una sociedad. Eso tampoco significa trabajar gratuitamente para otras empresas. Significa ayudar a quien lo necesite. Significa leer a quien no puede leer, a quien no tiene la posibilidad ni de comprarse un libro. Hacer lecturas al aire libre, hacer lecturas en la calle. Dramatizar libros, dramatizar cuentos. Sentirse parte de un entorno que realmente es desalfabetizado. Un entorno donde se reconoce un hombre mundo que está al centro de los estudios. Una vez cuando María Montessori presentó su metodología, se empezó a decirle que su método estaba fundamentado en el puerocentrismo. Entonces, que al centro de su método estaba el niño. Realmente no era así, porque su método se fundamentaba en dos partes. El niño, el docente. Y después se dieron cuenta que también el espacio tiene su influencia. El espacio es fundamental. Porque si no conocemos y no logramos aportar modificaciones al espacio donde vivimos y donde estamos creciendo, tampoco lograremos mejorar a la sociedad donde estamos viviendo. Y la pedagogía de la literacidad hace esto. Ayuda, mejora, permite criticizar, permite llegar a estos niveles de complejidad superior que otros autores desarrollaron de otra forma. Pero es fundamental que, a partir de ese veloz y rápido vídeo, podáis empezar a dudar, a buscar otras informaciones, que os pongáis en contacto con nosotros, con el CELEI, con el YELIT, con RIO, que se empiece a animar los debates sobre la independencia de las personas antes de que lleguen las inteligencias artificiales a sustituir a otras personas. Porque una persona que no se actualiza, una persona que no aprende, una persona que no intenta mejorarse, será la primera persona que, en cuanto lleguen las inteligencias artificiales en el desarrollo de nuestro trabajo, será la primera persona que serán sustituidas. ¿Por qué? Porque cada acción que puede reducirse en una acción sencilla que no necesita de actualización, puede ser reemplazada por una máquina. Eso es fundamental, porque si nosotros nos actualizamos, no seremos reemplazables. Si nosotros logramos la competencia de literacidad, lograremos también ser independientes, originales, creativos y únicos. ¡Gracias! ¡Gracias!